Participan más de una treintena de países. Imex Castilla-La Mancha este año toma como escenario talavera de la reina y hasta allí se desplazará el Ayuntamiento de Albacete en busca de oportunidades de negocio para la ciudad. Imex es una feria de negocio internacional, como les decimos, participan 35 países. El objetivo de Albacete es impulsar las exportaciones. Esta feria es una oportunidad para que las empresas locales puedan conocer socios e impulsar así su actividad fuera de nuestras fronteras. Imex Castilla-La Mancha se celebra los días 30 y 31 de este mes en Talavera de la Reina.